Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a hablar de las aplicaciones responsivas, es decir, aplicaciones que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla. En la documentación de QT podéis consultar el artículo sobre escalabilidad. En este apartado nos hablan de las diferentes técnicas que podemos utilizar para conseguir que las aplicaciones se adapten o saquen partido de los distintos tamaños de pantalla de los dispositivos. Aquí nos habla de diferentes técnicas, entre las cuales podemos destacar en primer lugar la utilización de layouts. Con los layouts, por ejemplo, de tipo grid o de tipo rejilla, podemos definir o podemos cambiar la orientación en función de determinadas propiedades de nuestra aplicación. Una de las opciones que nos dice aquí es, por ejemplo, si queremos poner en pantallas pequeñas un layout vertical y en pantallas grandes un layout horizontal. Estas opciones las conseguiríamos utilizando un grid layout con la propiedad flow controlada en función de una determinada condición. En este caso controlamos si la anchura es mayor que la altura, en cuyo caso cambiamos la orientación del layout de izquierda a derecha a de arriba a abajo. Esta es una manera muy sencilla de conseguir que la aplicación se adapte a tamaños de pantalla diferentes en función de si son pantallas pequeñas o grandes o en función de si estamos en formato apaisado o en formato horizontal o en formato vertical del dispositivo. En un proyecto podríamos controlar ese aspecto, por ejemplo, de esta manera. Aquí tendríamos una aplicación que carga un componente. Aquí tenemos el componente. En el componente tenemos un grid layout. En el grid layout voy a enseñaros el diseño. Tenemos dos zonas, una columna y a la derecha un texteria. De acuerdo, cada uno de los cuales la columna, el column layout, que sería este de aquí. Aquí vemos el ejemplo. De momento podemos ignorar los estados. Entonces tenemos en el grid layout dos elementos, column y un texteria. En ambos casos, tanto el column como el texteria, lo que hacemos es que ocupen toda la altura y toda la anchura con una anchura preferida de 100 y el texteria igual. Ocupar toda la altura, o sea, expandirse a lo ancho y a lo alto también con una anchura preferida de 100. Como 100 es igual a 100, los pesos son los mismos, entonces ocupan la mitad de ancho cada uno como podemos ver aquí. En la parte izquierda, lo que aparece en la parte izquierda del grid layout, en el column layout, son dos text fields y un botón. Los text fields, he puesto el primero también que se expanda a lo ancho y a lo alto. El segundo que no se expanda a lo alto y el botón que tampoco se expanda a lo alto. Los tres sí que se expanden a lo ancho, con lo cual ocupan todo el ancho del column layout que tenemos aquí y ocupan todo el ancho. Pero vemos que solamente el primer texteria lo hemos hecho para que crezca en vertical con el fill height, perdón, aquí, un texteria este de aquí, fill height true, con lo cual ocupa todo el alto que puede y se expande automáticamente. El siguiente text field y el botón no tienen esa característica, con lo cual quedan con tamaño una sola línea. Entonces, bueno, si tenemos aquí nuestro grid layout con esos dos elementos principales, un grupo de tres a la izquierda y un grupo de uno a la derecha, si definimos su propiedad flow, tal como viene la documentación, establecemos una condición donde controlamos la anchura, si es mayor la anchura que la altura del componente, pues entonces si es mayor la anchura lo ponemos de izquierda a derecha al grid y si es al revés, pues lo ponemos de arriba a abajo. Si hacemos una prueba y ejecutamos la aplicación, veremos que si la anchura es mayor que la altura, efectivamente aparecen dos columnas, ¿de acuerdo? Una y dos, pero si la anchura es menor que la altura, cambia automáticamente y aparece todo en modo columna, con lo cual esta vista es más adaptada para dispositivos pequeñitos y esta para dispositivos grandes. Bien, más opciones que tenemos, aparte del layout y demás, es utilizar los bindings, es decir, es cambiar o asociar determinada propiedad, que es un poco parecido a lo que hacemos aquí, en función de una condición que tenga que ver con las propiedades de anchura o altura del dispositivo. Uno de los aspectos donde hace hincapié, por ejemplo, es en las imágenes, en el tamaño de las imágenes. No es lo mismo una pantalla pequeña que una grande y no es lo mismo una pantalla de gran calidad, de gran detalle y otra de menos calidad. En ese caso suele ser recomendable incluir, por ejemplo, en el caso de las imágenes, las imágenes con distintas resoluciones y en función del dispositivo cargaremos una u otra. Aquí en este caso, un componente imagen carga en función de la densidad de píxeles del dispositivo la imagen de baja calidad o la imagen de alta calidad o la imagen por defecto, que tendríamos aquí al final. Entonces, lo que estamos definiendo aquí es que la fuente de la imagen, en función de la calidad o de la densidad de píxeles del dispositivo, cargamos un recurso u otro. En caso de dispositivos tipo iPhone o de alta densidad de píxeles, es posible proporcionar los archivos en diferentes formatos y utilizar una serie de nombres por defecto. Por ejemplo, aquí nos habla de los iPhone y demás, que tienen el doble de densidad, pues podemos incluir los nombres de archivo con un determinado prefijo. Aquí, dependiendo de la plataforma, nos indica que si indicamos un recurso con nombre de archivo, arroba dos por, el sistema operativo cargará automáticamente ese recurso si la pantalla soporta esa resolución. En determinados dispositivos se cumplirá, digamos, o se hará honor a esos nombres, a esas convenciones, mientras que en otros tendremos que ponerlo a mano. En concreto, aquí nos indica que si utilizamos el QML tipo QICON o tipo imagen, automáticamente se detectarán los nombres de archivo de imagen que lleven arroba dos por y se cargarán. Si por el contrario utilizamos QIMAGE o QPIXMAP, entonces tendremos que hacerlo a mano, tal como indica aquí. Entonces, en función del dispositivo, si estamos en Android, si estamos en iOS, o si estamos en otro tipo de dispositivo, pues podemos también incluir recursos de esa manera. Otra opción que pone es la de carga de componentes bajo demanda con un loader, que bueno, podéis consultar la documentación. Y luego una propiedad también que tiene que ver con la orientación, es decir, Screen Orientation, es una propiedad que podemos utilizar para controlar si el dispositivo está en modo paisaje o en modo, digamos, vertical. Entonces, con el acelerómetro podemos controlar si cambia o no cambia. Esto, lógicamente, solo sirve para dispositivos que tengan acelerómetro, dispositivos móviles y demás. En el caso de escritorio, pues sería recomendable utilizar alguna comprobación como hemos hecho aquí, de anchura mayor que altura, y también sería suficiente. Para terminar, aquí nos habla de varios casos muy interesantes que podemos tener en cuenta. En primer lugar, nos habla de la diferencia entre la visualización de aplicaciones en función de si son tamaños de pantalla pequeños o grandes. Entonces, dice, si tenemos una página única que se ve completamente diferente en formato apaisado, en formato retrato, entonces, lo que nos recomienda, dice, es que utilizar una página con dos componentes hijo y cada uno con definiciones de layout separadas. Entonces, y utilizar estados. En uno de los estados, digamos, la disposición 1 está oculta o está con visibilidad o con opacidad 0 y en el otro estado está con opacidad 1 y viceversa. Entonces, en función del estado, cuando se cambia el estado, digamos que se oculta una capa y se muestra la otra. Otra opción que nos dice es si tenemos una página con un 30% o más de layout común entre la vista, digamos, apaisada o la vista de retrato, en ese caso, lo que nos recomienda es tener una serie de componentes hijo cuya posición o opacidad dependa de la orientación. Entonces, mostrarlo o ocultarlo en función de si estamos en una vista o en la otra. Si tenemos varias páginas que tienen que estar a la vez, aquí en un dispositivo con un factor de forma, digamos, grande, entonces, aquí nos indica que otra posibilidad es determinar la vista del tamaño del componente y no el tamaño de pantalla. Es decir, si tenemos mucho espacio, pues a lo mejor nos interesa disponer los elementos en relación al componente y no en relación al tamaño de pantalla. Y por último, bueno, pues si ocupa mucho espacio en memoria el hecho de tener las dos versiones del layout cargadas a la vez, pues nos recomienda utilizar un loader que cargan tiempo de ejecución, pues una vista u otra en función del tamaño. Vamos a hacer un último ejemplo donde explicamos brevemente el funcionamiento de los estados. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, queremos ocultar un determinado trozo de la aplicación en una vista y mostrarlo en otra, para hacer una cosa sencilla? En ese caso, pues podemos utilizar los estados. En la vista de diseño, aquí abajo, podéis crear un estado nuevo, dándole aquí el más, ¿de acuerdo? Entonces, para cada estado que se crea, se le asigna un nombre. En un determinado estado, yo ya he creado este de antes, aquí tenemos el estado normal y el estado estado 1, que he llamado yo. Si veis aquí, la única diferencia que he hecho ha sido este componente, el textario, que está aquí a la izquierda, que en este estado su propiedad visible, ¿de acuerdo? No esté activa. Lo vemos aquí a la derecha. Si vemos en qué consiste, si abrimos aquí states, vemos que en estado 1 hay un cambio de propiedad del text area 1, que sería la caja esta de la derecha, y hacemos que su propiedad visible sea false. Entonces, si hacemos un cambio de estado en el componente, a estado 1, se ocultará esa caja, ¿no? Entonces, en una vista veremos el componente completo. Digamos, en tamaño de pantalla grande, a lo mejor podemos ver ambas cosas, ¿de acuerdo? Y en tamaño de pantalla pequeña, pues solamente vemos la parte de la izquierda, ¿no? La parte de la derecha, pues, o queda oculta, o bien la hemos movido a otra vista que se activará con otro botón o cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Bueno, pues, de manera parecida, aquí en la aplicación principal, lo que podemos hacer, igual que hemos controlado aquí el flow del layout en el ejemplo de antes, aquí en la aplicación principal, cuando cargamos el componente, también podemos cambiar su propiedad state, ¿de acuerdo? Entonces, podemos definir un estado en función de una condición. Vamos a utilizar una condición parecida, de tal manera que si la anchura es menor que la altura de la aplicación, lo que hacemos, esto es un condicional, es cambiar la propiedad state a estado 1. Ahí tenemos. Y, en caso contrario, ponemos base state, que es el estado por defecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, perdón, el componente, estado 1, y el estado por defecto, que se llama base state, que lo tenéis aquí abajo. Si lo hemos hecho bien, y damos a ejecutar la aplicación, veremos que, cuando tengamos un tamaño de pantalla grande, vemos efectivamente el estado base, pero si la anchura es menor que la altura, entonces, automáticamente, pasamos al estado, estado 1, y en el estado 1, la capa de la derecha no se ve. ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que utilizamos el estado del componente para cambiar o ocultar la visibilidad de una determinada capa. Con esto, concluiríamos un poco, brevemente, la descripción de las técnicas que podemos utilizar para adaptarnos a diferentes tamaños de pantalla en función del dispositivo que tengamos. Un saludo. ¡Gracias!